Afectando la paz y la tranquilidad y creo que esa es la estrategia que se tiene que seguir. Cero tolerancia y mano dura. ¿Cuánto por nuestro estado pasan un tercio de los ductos de Pemex en el país? Situación que no tiene Querétaro. Más bien es el llamado a que la federación nos ayude porque estos delitos de robo de combustible y de delincuencia organizada son delitos del orden federal. Yo diría que se está haciendo un trabajo conjunto, pero sí se requiere no solamente que se detecte el problema, sino que se lleve ante la justicia a los responsables y que haya sanciones con relación al robo de combustible. ¿Pero sigue habiendo huachicol en el estado? Yo creo que es un tema que todavía estamos atendiendo, por supuesto, pero yo reitero, habría que preguntar cuántos han sido sentenciados ya a nivel federal por robo de combustible.